Créannos cuando les decimos que estamos al lado, al lado de la cancha. Mirá, esta es la baranda, acá están. Y mirá quién está arbitrando. Mirá, mirá. La tiene cagando la coreana. Como corresponde. Este es el estadio pequeño, el Greenfields. Mirá. Acá, los equipos argentinos también van a estar jugando algo. Es más pequeño que el principal. Y vos mirá la distancia a la que estoy de la cancha. Así que no meto, ¿eh? No meto. Imagínate eso.